Nada les importa a estos sinvergüenzas. Como es de costumbre en todo Trujillo, una vivienda fue atacada con un artefacto explosivo. Cámaras de seguridad registraron todos los movimientos de este sujeto. Con toda la tranquilidad del mundo, este hombre camina hacia la vivienda objetivo. Momento donde inicia con el encendido de la dinamita. Llega al lugar y deja el explosivo, el cual detona y causa un potente estruendo. Al parecer, los propietarios de la vivienda atacada serían comerciantes en el mercado La Hermelinda, el cual se encuentra a pocos metros del lugar siniestrado. Si son de acá de la sierra, madrugan 4 de la mañana, como te das cuenta, a vender, ahí viene, se regresa. Tengo un puesto en La Hermelinda, entonces sí, ahí está, tienen puesto, son papero. Donde sea y cuando sea, las extorsiones inundan a Trujillo. Solo un milagro podría ganarle la pelea a la delincuencia que sigue destruyendo a las viviendas trujillanas.